¡Rute! 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 La garra de los velenitos nuevamente van al ataque Con el tamuquismo le dará al fanático que quiere El tiempo es el león que viene con todo, el judío de los campeones Es un libro que se viste en la barra, que está en la barra de un libro que es brava La afición quiere más Olimpia, le da un golazo Golazo, 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 el campeón Olimpia, golea a los Olimpia, devora a los León, golea a los Olimpia Rústico de silencio y vamos a comenzar ya este partido Que tiene en tensión a la afición del Olimpia Vamos con la formación del Olimpia, prono en el marco con el 1 Williams con el 14, Ulloa con el 17, se movió la pelota Arnold Cruz con el 3, Membreño con el 5, Caballero con el 22 Renano con el 16, Santa María con el 10, Pineda Chacón con el 12 Marlon con el 21 y Renau con el 25 Sammy Caballero, Pineda Chacón, vamos con el toque Le queda Membreño, el centro que va, Enrique Renau en el toque de cabeza Le queda Chacón, va a disparar, el portero Ricardo James Rayo en el fondo, se quedó con la pelota, Chelaco Una jugada de la de Olimpia, pared por la izquierda, centro pasado Acomodo de Renau y una media vuelta de Pineda Chacón Aquí la tenemos la repetición Tenemos posesión del balón para el platense Un equipo que tiene muchos años de no ganar el Olimpia, se mueve Membreño, ahora viene el pase para Marlon Hernández, de espaldas, va a centrar, centro que va, cabezazo que llega Enrique Renau, el balón se va angustiosamente a la última línea Si son pocas las profundidades que ha tenido Olimpia hasta este momento, pero si son peligrosas Que toque bien medido, bueno ahí lo peligroso fue por el autogol, más que el cabezazo Justamente Federal, jugamos de preliminar contra Maratón y ganamos 2-0 Estaba metido en el descenso platense Y perdieron porque querían echar a Mon Rodríguez, los jugadores de ese tiempo Bien, pues prepara Alex Mauricio, el centro ¡Gol! 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 Con el balón en el piso, el Olimpia consigue abrir la cuenta Tiro de esquina cobrado por Alex Mauricio Pineda Chacón Segundo palo, baña toda la defensa Aquí está, observe Segundo palo, no alcanza a llegar nadie, pero si llega ganando en tiempo, distancia y espacio para adentro El toque, aquí está la repetición Agarró en el aire James, mira Espectacular como llega y cierra para abrir la cuenta 28 minutos, aquí está el cobro nuevamente Pasa por arriba, no cabecea ningún zaguero de Platense Y llega ganando espaldas, repito tiempo y espacio, aquí está la repetición El ángulo inverso, excelente, veanlo, mire el peinado ahí de Marlon Marlon que la alcanzó a tocar Y despista la defensa, claro La llegada, pero exacta por parte de Cristian Colazo de Olimpia Sí señor, le gana a la espalda, a lateral Véalo Morales Marlon Cristian Para adentro James que no alcanza a reaccionar, digo, a sacar el balón Don Carlos Padilla Velázquez El hombre de mayor cantidad de campeonatos en el fútbol hondureño Exactamente, el más exitoso de los técnicos hondureños Aquí viene, enhorabuena Después les cuento Aquí está Marcio Machado de Lima Viene el balón rezagado Se lo comió Hernán Centeno El ex motagüense Llegó puntual a la cita, pero desvío Se quedó con todo el espacio Con toda la posibilidad Machado de Lima tirado en el sector derecho Aquí está la jugada Observe Centro, rezago Arrastrado Así le pegó Hernán Centeno Que la tiró afuera Marlon Hernández se equivoca Y la posesión del esférico para el platense El árbitro dice Finaliza el partido Primera etapa Para Morales había sido el primero Vamos a ver Aquí tenemos la toma de una dupla soñada Wilmer Velázquez y Oscar David Suazo Ahí están las tablas del cuarto árbitro El número 25 y el número 20 se marchan de la cancha Lo advertimos En el caso de Renault Y en el caso de Marlon Hernández Porque no iba a prescindir de laterales ni de volantes Si no de los dos atacantes Tenía de lujo Iba a sacar los dos atacantes que habían jugado Un momento histórico esto Qué maravilla señores Miren lo que estamos viendo Esa dupla atacante Imagínense con la otra dupla de Tyson y Pavón Las grandes cosechas que tiene nuestro fútbol Aquí ahora que estamos llegando ya al siglo XXI Hay que darle gracias a Dios por esto Lanzamiento de Rambo de León El portero Carlos Progno Se fue a la derecha y se quedó con una para otra Con 80-0-0 1-2-3 de A&T Cada vez más cerca Aquí vamos a ver el champlazo En unos instantes en la repetición Obsérvelo El número 8 platense Rambo de León Derechazo Espectacular la tajada de Carlos Enrique Progno El argentino que se ha cotizado como Nos tenemos ahora domingo ya Jugando este partido Pues de las repatraciones que solamente hace la selección nacional Ahí está Prono Viene el sacrificio de Machado de Lima Pero también Prono Viene una levantada de Rambo de León El balón va para el servicio lateral Platense está en serio buscando resultados Sí, hay algunas vacilaciones también Por ejemplo en esta pelota No, siempre dije que Platense era amenazante Serrano A buscar a Suaz otra vez Vamos al duelo señores Anthony Torres y Suazo Lo aguanta bien Tiene bien Suazo Busca a Wilmer Se la tira pero Con facilidad Para el defensa Ricardo James Bueno Suazo Se la regaló James Es la primera que le gana Anthony Torres Se hubiera seguido David Cuando se lo va a meter para adentro Pero es tan generoso Pero es tan generoso que él inmediatamente busca a Wilmer Aquí está la repetición Le pegó levantado Todo el mundo quiere festejar O un gol de Suazo O otro de Wilmer Esta es la realidad de toda esta gente que está aquí En la mayoría Rambo de León Wilmer Sandoval Balón para Cárcamo Atención puede ser Platense va bien Camila mejor Pie de lanzamiento Y arriba El recientemente ingresado Aplicano Asustó la portería olimpista Que bien Platense La tejieron desde el círculo central Hasta culminar con este remate Hicieron tres toques seguidos Y el cuarto Fue para la profundidad Pero no logra enderezar Aquí viene a cobrarse lanzamiento libre Le va a pegar Arnold Javier Cruz Arqueta Viene su lanzamiento El balón desviado para Rudy Williams Rudy Alex Suazo le va a pegar Suazo le pegó Gol Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Darizoso gol! ¡Olimpia 2! Platense 0 ¡Gol! ¡Qué gol! Señores ¡Qué gol! ¿Cómo calificar ese tremendo bombazo cruzado? Esto es lo que quería este público Este público se sentía un poquito defraudado Porque vino a ver eso Porque vino a ver eso Y lo vio al final del partido Es algo increíble Miren ahí están los gols Rafa Villegas Esa es la imagen de aquellos También Sí Aquí está la repetición Él ¡Qué golazo! ¡Cómo le pega! Y dice Ricardo James Mejor la veo ¡Qué es un sueño! ¡Cómo influó la red de ese bombazo! Pero mira Ricardo James Dice Mejor la veo ¿Para qué me tiro? Sí, sí, es de bonita ¡Qué golazo! Haciendo historia Este aviso hace Olimpia ganando 2 por 0 Ángulo inverso Bueno Dos veces Rayo El apellido Rayo Del primero Bien expresivo Otro rayo Este rayo es más fuerte Que su apellido Esa es la fiesta de fútbol Señores Que gracias a estos jugadores Y gracias a estos Tenemos el juego No, por supuesto Son los que mejor han jugado En este campeonato Es impresionante Realmente el estadio Con las banderolas Demostrando Olimpia Que es Mayoría absoluta En el fútbol hondureño ¿Cómo? Es Alejandro Kenny El balón para Cristian Santamaría Samuel Caballero Se enreda un poco Pero igual Ahí va Cuidado Tiene servicio Wilmer Balón para Cristian Santamaría A la altura de los muertos A la altura de los muertos El balón para la apertura El balón para el meter El balón para la altura este espectáculo, que regalo en realidad para este público de sol sobre todo que haya apretado contra la cerca y entre ellos están parados viendo el partido, ahí nadie se sienta, reciben este regalo por ellos, vale la pena que con mucho esfuerzo pueden pagar una entrada como cuesta pagar la obra en la popular y recibieron esa gran compensación, recibieron lo que ellos querían, ver este par de goleadores, este par de cracks. Finaliza el partido Celato con una ovación, Suazo y Wilmer, gol, vamos inmediatamente con el goleador, ahí tenemos, a quien tenemos primero, a Julio González. Gracias, don Julio, quinto partido, argumento, goles, puntos y lo que a usted le gusta y una afición impresionante. Bueno, eso es lo lindo, la afición, como goza este momento y uno acá se siente parte de eso por más que está afuera.